Mis amigas, mis amigos, gracias, gracias, un millón de gracias por su apoyo, comprensión y cariño. Como les comenté, además de este canal de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso. Por subir también temas de contenido sexual informativo, YouTube me penalizó con 12 strikes y con un tercero, el canal desaparecería. Además, no puedo subir videos hasta el 8 de diciembre, es por eso que en este canal de Top 6, estoy subiendo contenidos de Asombroso. Ojalá les gusten, visiten ese canal y se suscriban. ¡Otro millón de gracias! Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Destrozó su rostro para parecerse a Angelina Jolie. Muchas personas hacen hasta lo imposible por parecerse a celebridades por las que sienten más que una gran admiración. Su amor y adoración por ellos llega tan lejos que están decididos a todo, con tal de emularlos. Zahar Taabar es una chica iraní de 19 años que a raíz de su obsesión por la famosa actriz Angelina Jolie y su afán de ser como ella estuvo dispuesta a someterse a más de 50 cirugías, que incluyen retoques de nariz, implantes en los labios, corrección de mandíbula y levantamiento de pómulos. En una entrevista, ella aseguró que haría lo que fuera, con tal de verse como ella. Zahar ha publicado muchas fotos del proceso de cambio en su Instagram. Sin embargo, muchos opinan que en realidad ha conseguido el efecto contrario, y que en vez de parecerse a la hermosa Angelina, es una mala parodia. Sus fotos se han vuelto muy populares y obtuvo muchos seguidores. Fue comparada con un zombie por su apariencia tan tétrica y pálida. Algunos la criticaron diciendo que se parecía al personaje El Cadáver de la Novia de Tim Burton. Zahar tomó con humor los comentarios y se maquilló y vistió igual que ella. Incluso usó pupilentes blancos para acentuar su parecido. Y la verdad es que sí logra caracterizarla muy bien, en parte porque su cuerpo luce esquelético. Y es que ella sigue una dieta extrema para no pasar de 40 kilos. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en fotografías que ha publicado la joven, antes de que fuera operada, luce con un rostro que muchos han considerado muy bonito y agradable, y que difiere bastante del que ahora poseen. Mi opinión es la siguiente. Me parece que a todos los seres humanos hay alguna o algunas partes de nuestro cuerpo que no nos agradan y que quisiéramos cambiar. Y también creo que todos tenemos personajes que nos gustaría ser como ellos. Pero llegar a gastar muchísimo dinero y pasar por mucho dolor en cirugías, con el riesgo de vernos peor, me parece muy extremo. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente le ayudaron todas esas operaciones? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo me ayudas mucho. También te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más, con temas muy interesantes. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Descargas Eléctricas Humanas Reinaldo Pérez Díaz Eric Confesor Joaco95 Animes Action Sebastián David Eduardo Cuan Kevin Cancino Andrés FC Cristian del Valle Guadalupe Adela Torres Mesa Atrapasueños Estudios Ángel Jonathan Arturo Sánchez Harry Amaya WLMD ¿Problem? Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue... Asombroso ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.